A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver la aeronave Beatscraft Kiner Charlie 90, ya que hemos visto que en FS Economy es bastante rentable. Vale, entonces vamos a hacer una pequeña introducción, os dejaré seguramente, no sé si en el enlace, vamos aquí abajo en la descripción del vídeo o si no en el foro de FS Economy, os dejaré un par de documentos que he encontrado, entre ellos el Checklix, aunque bueno, la verdad es que la aeronave está en X-Plane, y deja un poco que desear, no es como la Cessna 172, y nada, vamos a ir viendo, estamos en Palma, vamos a hacer un arranque desde cero, de la C90, para que sepáis cómo funciona, y luego haremos un segundo vídeo donde os explicaremos cómo funciona el piloto automático, ya que es un poco peculiar en esta aeronave. Bien, pues nada, entramos dentro, y vamos a cerrar la puertecilla, a ver, por aquí, nos vamos a cabina, y vamos a echar, me va un poco lento esto, no tengo configurado el X-Camera, vale, pues este es el panel de instrumentos, aquí tenemos lo que es el, donde está el cuadrante de aceleración, el trim, aquí abajo es donde tenemos las cosas del piloto automático, aquí arriba tenemos unos contadores, unos interruptores de luz, aquí a la izquierda tenemos los circuit breakers, es decir, los fusibles, tema del combustible y de traspasar el fuero de un lado a otro, esto creo que son más fusibles, más circuit breakers, y ya os digo, es un poco tedioso lo que es el avión por defecto en simulador, ya que hay muchos botoncillos, si os fijáis por aquí, no hay nada simulado, este sí, pero estos no, es decir, es un poquito tedioso, no tiene nada que ver con la Cessna 172, pero bueno, es una manera de empezar con un avión que es de, con doble motor, vale, nos vamos a poner por esta parte, y vamos a hacer un, me molesta aquí, a ver, vale, aquí tengo vista de todo, vamos a hacer un arranque desde cero, bueno, yo voy a seguir más o menos un checklist que tengo aquí, que ya os digo que os le dejaré, pero hay muchas cosas que no están simuladas, y seguramente en el arranque haga alguna cosa mal, o alguna cosa que, no sé, no se puede hacer, pero bueno, para que veáis por lo menos como dejar los motores arrancados, lo primero de todo es, en principio, viene el avión, para verlo mejor no se puede quitar los cuernos, yo lo intento dar por aquí, no sé, no se me quitan, no lo he conseguido, lo primero es que viene el avión X master, viene en on, hay que ponerle en off, no sé por qué razón, al arrancar el avión, viene con el, el, el interruptor para encender las aviónicas, viene encendido, entonces cuando das a la batería se enciende todo, o sea, en principio hay que quitarle, bueno, vamos a seguir aquí, el checklist, before engine start, bueno, inspección exterior, ya veis que lo hicimos en la Cessna, aquí ya voy a crecer lo mismo, lo único que aquí hay dos motores, no lo voy a hacer, puerta de cabina bloqueada, que es lo que hemos hecho antes, load and baggage secure, es decir, en la carga segura, que más, control locks remove, está quitado, los seat belts and harness puestos, es decir, los cinturones de seguridad, parking brake set, que ya me diréis alguno, yo no he visto el parking brake aquí, no sé dónde está, así que si alguien sabe dónde está, que me lo diga, no, no lo he visto, así que hay que, hay que tener los pies, veis, son los pedales, hay que tener los pies en los frenos puestos cuando arranquemos, pedestal, circuit brakes on, todos los, esto, los interruptores, vamos, los fusibles que estén metidos, overhead panel check, tampoco hay mucho que chequear, la verdad, esto en principio da, son tema de luces, y bueno, y los, sí que está simulado, en este caso los limpiaparabrisas, oxygen control, nada, los fusibles, nada, ya lo hemos visto, temperatura, lander gear down, abajo tres verdes, condición, lever scoot, es decir, los, los que dan combustible, yo esto lo tengo ahora puesto, lo manejo en el joystick que tengo, solo tengo dos, no tengo, no tengo aquí asignado a la, al cual, a los de aceleración, y los otros a, a los del fuel, lo suyo a lo mejor es tener, claro, un cuadrante de, con cuatro mandos, pero como yo no lo tengo, lo tengo así puesto para, para, para por lo menos inmunar el arranque, de todas formas, como aquí hay dos motores, habría que hacerlo uno por uno, yo como lo tengo en un solo mando, lo voy a hacer a la vez, y el otro va a quedar así, así hecho, un poco cutre, pero bueno, es lo que hay, vale, seguimos, eh, fuel panel check, que es esto de aquí, con, ver que está la cantidad de combustible, nos pone, el crossfit, es que esto la mayoría no está simulado, solo está simulado, este, este botoncito y este, que se supone que es la bomba, pero, al darle ni se oye ni nada, bueno, ahora no tengo encendida la batería, pero bueno, pero no, no hay simulado casi nada, la verdad, vale, battery switch on, battery switch, es el que está aquí, os tenéis que ayudar para verlo con las vistas o, o girando, o girando los cuernos, el yoke, encendemos la batería, bueno, ya se nos enciende alguna cosilla, inverter on, inverter on, aquí pone que hay que comprobar alguna cosa, del combustible, pues ya os digo que no viene, no os viene simulado mucho, eh, firewall valves on, fuel pressure on, in green, no veo, no veo donde está, inverter off, vale, aquí nos dice que hagamos una prueba para transferir, como no funciona, no lo podemos hacer, fire detectors, creo que tampoco está simulado, o sea que nada, que más, eh, fuel quantity, sí, aquí tenemos, está en 6 ahora mismo, en los dos, por libras, por 100, eh, anunciatum warnings, eh, text on stingis, es decir, hay que darle aquí, para apagarlo, aquí hay unas cuantas cosas dadas, le damos un test, y vemos que se enciende todo, se enciende lo de aquí, se enciende esta parte, está el warning, se enciende todo, soltamos, ¿qué más? a ver, vale, ya procederíamos a lo que es el encendido de los motores, como es, bueno, primero, la luz de beacon, para anunciar que, que vamos a encender los motores, y diríamos, como siempre, en este caso, estos aviones, también se sigue diciendo, se abre la ventanilla, y se dice libre o clear, vale, segundo, eh, vamos a empezar con el motor izquierdo, engine auto ignition, armado, eh, lo que os digo, antes de, de encender, los frenos, aplicados, ya que no he encontrado el parking brake, y, le damos aquí, donde pone, ignition and engine start, hay que tenerlo pulsado, vamos a ver, que se ve aquí el motor un poquito, y los, los indicadores, hay que tenerlo, hasta que, el n1, más o menos, esté al 12%, que pone que son unos 5 segundos, y luego soltamos, le damos, eh, contamos más o menos, 1, 2, 3, 4, y 5, y soltamos, veis, aquí ya está, ah, perdón, jeje, mientras hacéis eso, lo que os he dicho antes, tenéis que meter los, lo del combustible, vale, le voy a volver a dar, porque se me está cayendo, 1, 2, 3, 4, y 5, veis, ya, ya va hasta 38, 39, etc, ya, ya ha entrado en marcha, entonces, le damos a, Generator, Left, On, y ahora lo que os decía, esto, como lo tengo simulado, en el mismo mando los dos, pues, le tengo puestos los dos a la vez, la misma operación, con el motor izquierdo, eh, motor izquierdo, ah, se me olvida otra cosa, esto, ha pasado unos segundos, se quita el generador, y ahora, motor derecho, le damos a, armado, y lo mismo, vamos a ver, que se vean los indicadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y soltamos, ya empieza a cargar, veis aquí, el indicador, y, ya está cargando, le dejamos que estabilice, como este, más o menos, en 60, 69, vale, quitamos, engine, auto engine, fuera, y, encendemos, el interruptor, del generador, vale, lo siguiente, encender la aviónica, vamos aquí, y, encendemos, ya nos pone, todos los instrumentos, el GPS, el transpondedor, y ponerle en stand-by, lo tenemos en 700, y verificamos aquí, los pilotillos, están, a ver, estos son los voltajes, los amperios, el voltio, no sé por qué, me pone cero, a ver si me sale algún error, inverter, a ver, el inverter, inverter on, vale, ahí, me ha faltado eso, perdonad, me ha faltado poner el inverter, en on, que es lo que se hace, al final, al final del todo, vale, pues nada, ya hemos encendido el motor, ya tenemos, el avión, vamos a ver, una vista externa, listo, con la luz de beacon, y listo para, para arrancar, pues nada, nos metemos en cabina, aquí empezaríamos, a configurar la ruta, ya, nos dejaré por aquí, si me acuerdo, el vídeo, donde explicamos, el Garmin 530, y el 430, esto es igual que la Cessna, aquí tenéis las radios, ¿cómo funcionan las radios? pues, por ejemplo, con uno, tenemos dos flechitas, una pequeña, una grande, la pequeñita, cambia, la parte de decimal, y la grande, la parte de aquí, para cambiar, la frecuencia, esta de aquí abajo, arriba, para activarla, al botoncito, cambiada, así con la, con el NAP, y con, con 2, NAP2, y con el ADF, lo mismo, y el transponder, parecido, tiene dos flechitas, una pequeñita, y una grande, y tiene, apagado, standby, on, y test, ahora lo tenemos en standby, cuando entremos en pista, le pondremos en on, pues nada, lo siguiente es, irnos a la pista, y despegar, lo vamos a hacer, así rápido, y luego vamos a ver, cómo funciona el, el, el piloto automático, que es un poquito, todo peculiar, pues nada, nos vamos a ir, le vamos a dar directamente, perdón, esto no, luces de taxi, luces de navegación, y nada, liberamos, y nos vamos a ir, a ver, donde tenía yo, donde tenemos la pista, hay que salir, ah, mira, por aquí mismo, a la izquierda, vale, pues nada, soltamos, liberamos frenos, y nos vamos para allá, claro, obviamente, todo esto, nos ha tenido que dar, autorización al controlador, yo me estoy basando, más o menos, para que veáis, cómo funciona, cómo funciona esto, la Cessna, el Beatscraft, pero, antes nos tiene que dar, autorización al controlador, antes de hacer esto, pues nada, entramos en pista, y directamente, sin parar, ni nada, le damos caña, y vamos a despegar, si que he visto, que es muy sensible, lo que es el timón, esta es más sensible, que la Cessna, no sé si será así, en la realidad, o es que está mal simulado, o yo, o no tengo bien configurado, la sensibilidad del joystick, y de los pedales, pero sí que, bueno, no le he dado flaps, directamente, le he puesto, y para arriba, me ayudo del trim, y, en este, en este avión, como tiene tren de aterrizaje, a ver, que lo vemos aquí, en vista externa, pues le metemos, una vez que tenemos, ahí está entrando, eso hay que acordarse, por eso hay que seguir, los checklists, yo os he seguido, más o menos, un checklists, para el arranque, pero hay que seguir, los checklists, en todo, en despegue, después de, después de salir, antes de, de aterrizar, hay que seguir, todos los checklists, bueno, pues en principio, esto es más o menos, como se arranca, este avión, para que podáis volarlo, y, en el siguiente vídeo, vemos como se maneja, el piloto automático, así que nada más, os dejo aquí, una vista, del aeropuerto, de Palma de Mallorca, y, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, el contenido del mismo, y que lo compartáis, no olvidéis darle un me gusta, y si queréis proponer, algún tema, para siguientes vídeos, dejarlo en vuestros comentarios, nada más, hasta otra,